Hola amigos y amigas de Ciudad al Día. Este 2023 iniciamos un proceso electoral en donde elegiremos aproximadamente 5.600 autoridades. Estas autoridades serán alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales. A esto también se suma una consulta popular impulsada desde el gobierno central y también la elección de los consejeros de participación ciudadana. En este punto vamos a hablar un poco respecto a cómo van a ser las elecciones a las cuales nosotros deberemos ir a votar el 5 de febrero del 2023. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedan comprender cómo van a ser estas votaciones seccionales. Para este ejemplo proponemos que existen tres dignidades a ocupar, por eso ustedes ven que existen tres candidatos. Las dignidades también están en función de tu ciudad o de tu provincia. Eso es algo que debes tener muy importante. Ahora bien, hagamos cuenta que tú tienes conocimiento del candidato 1 de la lista A por este candidato de aquí. A ver, ya les marco. Por este candidato. O tienes tal vez conocimiento por el candidato 2 de la lista B o el candidato 3 de la lista E. Entonces, indistintamente sea el caso que conozcas a alguno de los que están como candidatos para ocupar estas dignidades, tienes que tomar en consideración que tú no vas a votar únicamente por la persona que es de tu favoritismo, sino vas a terminar votando por la lista. Esto es algo que tengas en cuenta al momento de ejercer tu voto. Ahora les vamos a poner ya cómo vendría a ser después del momento de las votaciones. Entonces, este es un resultado de los votantes en donde vemos cuánto obtuvo cada lista. Y sigue el ejemplo para las tres dignidades. El método Webster tiene una consideración para la asignación de las dignidades lo realiza con una fórmula matemática utilizando los números impares 1, 3 y 5. ¿A qué responde el 1, el 3 y el 5? En este caso, estos tres números que están aquí ya les marco el 1, el 3 y el 5 prácticamente hacen referencia a las dignidades que están disponibles en el lugar en donde tú ejerciste tu voto. Como ustedes veían para la anterior diapositiva, estaban candidatos para tres dignidades y por eso este método Webster, para este ejemplo, va a realizar los números impares hasta el número 5. Pongamos el caso en el que tu lugar de votación tiene cinco dignidades a ocupar. Esto significa que al momento de realizar los cálculos el método Webster realizará para 1, para 3, para 5, para 7 y para 9. Y lo que termina haciendo es simplemente dividiendo el total de votos que obtuvo la lista para estos números, 22,000 para 1, 22,000 para 3, 22,000 para 5. Y así también lo realiza con las demás listas. Y de esa manera obtienen los resultados para cada uno de los candidatos. Y ahí realiza una ponderación. ¿Cómo realiza la ponderación? Entonces, una vez que ustedes ya vieron estos cálculos que realizó, ¿qué dice el método Webster? En función de las dignidades que se van a elegir, que para este ejemplo eran tres, vamos a ver cuáles fueron los que obtuvieron mayor cantidad de votos. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que cuáles fueron los que obtuvieron mayor cantidad de votos termina siendo el candidato 1 de la lista A, el candidato 1 de la lista B y el candidato 2 de la lista A. Sí, prácticamente vendría a ser para este ejemplo, que tiene tres dignidades a elegir, que estos vendrían a ser los ganadores. Volvamos a lo que fue nuestra papeleta. Lo único que hice es en este momento traspasar los datos de los que vendrían a ser los virtuales ganadores por obtener el mayor número de votos. Sí, en este caso están dos candidatos de la lista A y una candidata para este ejemplo de la lista B. Esto nos permite darnos cuenta que el método Webster permite o da mayor probabilidad a aquellos candidatos que ocupen el primer puesto dentro de la papeleta de votación. Sí, ellos serán quienes tengan mayores probabilidades de ingresar o obtener esa dignidad. Y pues, respectivamente, los que estén más abajo, sus probabilidades terminan disminuyendo. Espero que este pequeño ejemplo les permita comprender a ustedes cómo el método Webster termina siendo la asignación de las dignidades, considerando el número de dignidades, considerando los números impares y finalmente los que mayor votación obtienen después de realizar estos cálculos. En este punto, nos damos cuenta cómo aquellos candidatos o candidatas que ocupen primer o segundo lugar de sus listas, respectivamente, son aquellos que tienen mayores probabilidades de poder ingresar de ser seleccionados. En este punto, puede saltar la duda, entonces, ¿para qué tenemos varias listas? ¿Para qué existen un montón de candidatos si quienes están en los primeros puestos son los que posiblemente van a ingresar? Lamentablemente, actualmente, las cosas funcionan de esa manera, pero si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta cómo ciertos partidos o movimientos políticos únicamente se encuentran divididos y que, en el histórico, fusionaron, fueron uno solo y que hoy en día, por la búsqueda del poder, pues simplemente han decidido separarse. Por último, si tú tal vez, en este tiempo de campaña electoral, le escuchas a un candidato o candidata a ocupar cualquier dignidad, sea para prefecto, para alcalde, para concejal o quienes van a ocupar el Consejo de Participación Ciudadana y no sabes o tienes tus dudas si la propuesta que le escuchaste es real, es factible, lo va a poder lograr, nos puedes hacer llegar tu inquietud, tu duda a nuestras redes sociales o al número de WhatsApp de Ciudad al Día y nosotros analizaremos esta propuesta y te daremos a conocer qué tan factible es la propuesta de ese candidato. Finalmente, no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y veremos qué termina pasando en este nuevo proceso electoral y pues simplemente si las propuestas por llegar a la alcaldía, a la prefectura o a la concejalía terminan siendo reales y apegadas a las necesidades de la problemática que hoy en día nosotros nos enfrentamos como ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, no se dejen convencer por esos videos en TikTok o por algunas campañas que ya están saliendo en donde te ofrecen el oro y el moro pero que la realidad no les permitirá o no les avanzará. Estaré con ustedes en una próxima ocasión.